Pero vamos a invitar a todos los jóvenes que agarren a sus chicas de la mano porque se llama, se titula hoy, hoy precisamente hoy, tengo ganas, muchas ganas de ti, esta noche En la calle nos conocimos y un solo barro hicimos Por supuesto, malditos traviesos del Callejón, día más a ti, así nos conocimos, orgullosamente de San Juanito con Tempe, en tan pura del amor, llenas de mi vida En el cielo estrellas, en la tierra, mujeres bellas, aquí, tú eres una de ellas, yo te di pa' pedir Lo dice mi loco enamorado, quiero en tus manos abiertas El porta, mi casa, medio Juárez Y que te sientas mujer, para el día 29 de junio Se presenta sonido cádila Sonido, tengo ganas de ti Conquistador, el santo del disco Impita a los macos locos Conquistador, los labios Y la raza loca En el cielo va la dios Y en el cielo va la dios Y en el cielo va la dios Y en los satanás Y en lomas Perros callejeros Y nada más Una raza loca Se llama Hoy tengo ganas de ti ¿No te digo? Saludos para yo, Jonathan Yomani Atentamente la Jessy Saludos Para los de las 56 H Este próximo Hoy busco en la noche El sonido Que bailas educados Y donde te Tapan los saludos Es muy mala educación Y Llenarme de ti Llenarme de ti Saludos para los 2M Placazo para los angelitos de la 9 Poños y maravillas Y que te sientas Mujer Solamente Hoy tengo ganas de ti Hoy De los santos Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Hoy tengo ganas de ti Y después de mi amor Tengo ganas de ti Oye como dicen Yo te vi para ti México, mi país América, mi continente Raza loca Surano, su grande hasta la muerte Bosca Barbie, Juanito Bambi, Apóstol, Spagni El escuadrón de niños Pomponquenses Son rics Pero si Raza loca La maldita de San José Agricola Te digo Y lo vuelvo a repetir María Me enamoré de ti En este día Y quiere morir Atentamente Es el traizer San Pedro Benito Juárez Hoy tengo ganas de ti Hoy Hoy tengo ganas de ti Oye como dicen Vámonos Un aplauso Para crecer no necesitas de un color Yo para vivir necesito de tu amor Bombón te amo Del Roger Malditos Cholos Hasta San Isidro En el hospital nacimos Y en la calle nos conocimos Primo 13 Así nos pusimos Para el Spocky Cabra Cachorro 100% Raza loca San Miguel Ayala Necesitamos saludos porque no somos Porque ya somos vamposos Con el Sakaú Grafiteros del Pantoso Con Spaggeplay Garu Sonrix San Miguel Ayala Quiero en tus manos abiertas Y el tracer Y que te sientas mujer solamente conmigo Como la película de Timor y Primo En el amor de Melinda Y el fracaso de la raza loca Me lo llevas a la tumba Con mucho amor Lo dice tu piel enamorado Encerrado Primo y locos Raza locota San José Agrícola Y descubrí Saludos para todos los traviesos del Callejón Para todos mis copas La jaurita de perros Lo dice el maldito Grossi Desde el Lomas de San Juan Ocatepec Carros Callejeros Otra vez Chevo, Pinguito Huevo Cocino Y el marti Con la pintera hermosa Ay, San Juanita Te amo Atentamente el gurú